Este, yo le quiero, le voy a cantar un tema que le hicimos a mi padre que se llama A Don Santo. La fibra de sus cabellos, como queriendo robarle viejos recuerdos tan lejos, lo veo y aún no comprendo cómo se pasa la vida. Y vuelve a mi memoria, aquella la infancia mía, entonces veo a mi viejo como el líder de mi historia, para brindarme un consejo, según reza mi memoria. Y hoy que la vida me tiene presa del mismo misterio, donde no crecen las flores ni cuentos de amor eterno, quiero decirle a mi viejo que no todo ha sido en vano, su espíritu me sostiene y quiero darle mi mano. Lo veo y aún no comprendo cómo se pasa la vida, y vuelve a mi memoria, aquella la infancia mía, entonces veo a mi viejo como el líder de mi historia, para brindarme un consejo, según reza mi memoria, para brindarme un consejo, según reza mi memoria.